Bienvenidos a otro episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre, pues el día de hoy otra cerveza alemana, una jefe Weizen de lata, que peculiarmente viene en lata, eso es como bastante raro. A Uytinger, posiblemente, no sé, alemán, pero estaba criticando a la lata porque a mí me daría la impresión que alineado a la etiqueta o el nombre de la marca debería estar la boquilla de la lata y está chueca, entonces eso no es muy alemán, tirando a la perfección, esos errores, ¿no? Se les fue, por eso les exportaron a mí. Sí, y pues de por sí al momento cervecero no traemos muchas latas, ¿no? Y bueno, esta cerveza en particular, pues es una cerveza de trigo, una jefe Weizen en lata, que también puedes encontrar en el supermercado de precio bastante múdico. 4.9 grados de alcohol y una lata de medio litro, que eso también está agradable. Está bastante bien, y pues bueno, vamos a abrirla. Esa es cerveza de Alemania original, una cerveza turbia, de trigo, notas de plátano, notas de helabo, solamente pimienta, de pan, de la levadura, turbia. Vamos a bajar la levadura. Que yo si estoy bebiendo correctamente, no paso para jefe Weizen. Sí, más adecuado, pero... Pero castiga a la hora de olfatear, debido a la estrechez de la boca. Sí, y pues sí, ahora sí, una cerveza absolutamente turbia, ¿no? Que sí es la... Sí, se observa como un nube en la cerveza, que es debido a la levadura. Pues un color, como se espera, ¿no? Ese color ámbar, trindiendo al durazno. Palidón, ¿no? Sí. Y la corona de espuma blanca, bien tupida, de buena consistencia, como una... Tiene un aroma bastante dulce. Sí. Azúcar es... Azúcar es caramelizado. Muy liger lázano. Sí, la malta por ahí también. Maltas. Más dulce de las que hemos observado o percatado con el olfato de otra jefe Weizen, este es mucho más dulce. Sí, y la levadura también, ¿no? Es muy perceptible. Que, pues, debe estar por ahí también, porque es bien empacada con la levadura. Una cerveza que al parecer se distribuye en muchos países, dado que en etiquetas, aparecen etiquetas en varios idiomas. Un montón de idiomas. Hasta el ruso aparece, entonces, yo creo que tiene una amplia difusión esta cerveza. Pues huele bastante bien, se ve bastante bien. Está bastante bien. Está bien. Bastante bien. Sí. Tiene un poquito de dulce. Un poquito. Es muy ligero. Es muy ligero, pero es un poquito más dulce que otras que hemos probado. No se siente tanto el sabor a agua mineral en esta. Tiene bastante cuerpo. Sí. Se siente la densidad. Y, pues, sí, una jefe Weizen en lata, pues, es una cerveza que te puedes tomar directo del envase, porque es ideal que se vaya disolviendo. Te vaya agitando la levadura seco. Entonces, es como para irte de día de campo y no te quieres llevar unas botellas, pues, pues, esta es una excelente opción. Porque es una cerveza rica, una cerveza muy bien hecha, en un empaque, pues, bastante... Bastante práctico. Bastante práctico, tal cual. Sí, que permite enfriarse más rápido una hielera, hielos. Y, pues, también ofrece más cuidado la luz. Claro. Más cuidado que no esté golpeada la lata, porque eso hace que se libera aluminio. Y, pues, le puedo agregar notas metálicas al sabor. Sí. Y una cerveza de un precio también bastante bajo, que eso es algo que quizá yo buscaría ahora que la vean en el súper, porque era bastante... Creo que rondaba los 20 pesos o algo así, un poco menos. Por medio litro. Por medio litro de una jefe Weizen alemana de bastante buena calidad, pues, está... Está bastante bien. Está bastante bien, muy recomendable esta cerveza. Dentro del estilo, cumple con todos los... Para sus características. Y, pues, sí, muy agradable, muy apetecible. Práctica para llevar cuando uno sale de picnic. Entonces, pues, se presta para la locación. Sí. Está muy bien. Se la recomendamos. Si la ven por ahí, búsquenla sin miedo. Probablemente, si estaban buscando alguna cerveza y se compraron esta, se han de haber sorprendido si la sirven en un vaso, ¿no? Por la diferencia de la pinta en una cerveza de lata normal. Sí. Y, pues, sí, se me antoja mucho así para unos baguettes, algo así portátil que uno va a llevar, ¿no? Un día de campo, eh... Una canastita con carnes frías. Quesos. Que tipo de cuestiones. Queda bastante bien. Bastante, bastante apetecible. Y, pues, pues, ahí está. Ahí está ese... Oettinger. Naturalmente turbia. Eso es lo que hay que declararlo. Pues, no olviden suscribirse al canal de Momento Cervecero. Me gusta los videos. Compartir en las redes sociales. Y nos vemos en la próxima. No. No.